Buenas tardes, apreciados camaradas, amigos, seguidores y seguidoras de este importante esfuerzo para promover el debate popular revolucionario, trabajando temas de interés para el pueblo venezolano en el actual contexto de profunda crisis económica, social y política que vive nuestro país. Agradecemos al equipo asesor parlamentario de la Diputación de la Dignidad del PCB y la Alternativa Popular Revolucionaria la oportunidad que nos dan al poder hacer uso de este importante espacio para la comunicación política y de esta forma dirigirnos a los usuarios y usuarias que siguen con atención los temas de actualidad que lunes tras lunes son trabajados en este programa con la participación de distinguidos invitados e invitadas. Se trata de un modesto aporte y esfuerzo del Partido Comunista de Venezuela dirigido a romper el cerco mediático y comunicacional que ha sido impuesto a nuestra organización desde las alturas del poder político. Asistimos a esta nueva edición del debate popular revolucionario acompañado de la joven dirigente de la Juventud Comunista de Venezuela, camarada Janoi Rosas, próxima concejal por el municipio libertador de Caracas. Junto a ella y la audiencia que nos acompaña el día de hoy, estaremos presentando las propuestas de gestión de gobierno para Caracas y Miranda, dos entidades de vital importancia en la vida política de nuestro país que requieren con urgencia una acción articulada de gobierno que tenga en el centro de su interés a sus habitantes y trabaje junto al pueblo y sus organizaciones en la solución de sus principales problemas. Me corresponde presentar la sistematización de propuestas de gobierno a la consideración de los electores y electoras de Miranda, las cuales presentamos en breve síntesis que hemos preparado para este espacio bajo el título. Nuestro compromiso en Miranda es por un gobierno democrático y popular, propuestas para un gobierno incluyente, participativo, honesto, transparente, eficiente, inteligente y generador de riqueza social para la vida, el bienestar y la dignidad de todos y todas los mirandinos y mirandinas. Citación actual de las y los mirandinos. Los mirandinos han vivido siempre a merced de gobiernos que han actuado en el contexto hegemónico de alta polarización política, cuyas gestiones se han sustentado en una práctica excluyente, populista y clientelar, incapaz de ofrecer soluciones a los graves problemas acumulados por décadas, colocando a sus habitantes en una situación de permanente incertidumbre ante la ausencia de autoridades que garanticen la atención de los problemas que día tras día sufren las y los mirandinos. La inexistencia de planes y políticas públicas orientadas al desarrollo de la entidad, así como el progresivo desmantelamiento de su institucionalidad, la anarquía e indolencia de las autoridades estadales, han colocado finalmente al Estado Miranda en una calamitosa realidad de profundas desigualdades sociales, pérdida creciente de la calidad de vida de sus familias y precariedad general de sus habitantes. Históricamente, la población mirandina ha estado forzada a desplazarse hacia la metrópolis de la capital por la falta de empleos y oportunidades de trabajo, estudio y acceso a servicios de calidad en su región. Los mirandinos han sido tratados y absorbidos como mano de obra barata y sus principales urbes funcionan como ciudades dormitorios, realidad que debemos cambiar en función del bienestar y la calidad de vida de las familias mirandinas. Además, por su ubicación estratégica alrededor de la ciudad de Caracas, sede de los poderes públicos nacionales, en los últimos años se ha convertido en territorio para el emplazamiento de fuerzas reaccionarias apoyadas por agencias imperialistas en sus planes injerencistas de saboteo y desestabilización política, constituyéndose en nuestro Estado peligrosas bandas criminales que mantienen control territorial en zonas y sectores claves con fines políticos desestabilizadores y que sabemos han sido financiadas por grupos fascistas de los partidos de oposición. Por ello, para analizar y abordar acertadamente los temas vinculados a la inseguridad en Miranda, debemos hacerlo desde el plano de la economía política, ya que el delito, apoyado en bandas criminales armadas que ejercen control territorial y social son parte de un complejo entramado que controla importantes negocios de la llamada economía criminal que tienen en actividades ilegales la principal fuente para su acumulación, que hay que enfrentar estratégicamente con empleo productivo y bien pagado, seguridad y protección social, educación y oportunidades para todos y de esta forma evitar que nuestros trabajadores y especialmente los jóvenes vean en esas bandas una opción de vida. Hoy, nuevamente los mirandinos están casi siendo obligados a elegir entre más del continuismo reformista-entreguista del partido de gobierno cuyos dirigentes son responsables de la lamentable situación del Estado de Miranda en los recientes años o el neofascismo de los partidos y fuerzas políticas que actúan agrupados en el llamado G4 y sus organizaciones de fachada como fuerza vecinal, que ya gobernaron a Miranda y fracasaron en su intento por llevar vida digna a la familia mirandina. En cualquiera de estas opciones, los mirandinos quedarían nuevamente atrapados en la lógica de la polaridad, la confrontación política que privilegia intereses que sirven a la acumulación y el enriquecimiento de élites y grupos coaligados en lo económico y en lo político, quedando nuevamente desasistidos, aislados y en total desamparo gubernamental. Es por ello que el PCB decidió ofrecerle a Miranda una alternativa en la tarjeta del gallo rojo para iniciar una profunda transformación del quehacer político mirandino con base a una gestión sostenida en la planificación y la participación auténtica de las organizaciones sociales y populares en la toma de decisiones, cuya orientación principal de gestión en una primera etapa se centrará en devolverle al mirandino un estado de certidumbre que comprenda la recuperación del orden en materia de prestación de servicios públicos y de calidad, acompañado de una política comunicacional que mantenga informado y debida y oportunamente a los habitantes de la programación y planes en ejecución para su mejoramiento y optimización. Desde el PCB y la Alternativa Popular Revolucionaria nos proponemos convertirnos en una fuerza incluyente y aglutinadora que se aboque a trabajar por solucionar los problemas más urgentes que golpean en la cotidianidad la vida de los mirandinos, la funcionalidad del estado en sus diferentes ejes territoriales y la prestación regular de los servicios esenciales que garanticen el normal desenvolvimiento de la vida social en todo el estado de Miranda, sin privilegios, sin exclusiones de carácter económico, social o político. En síntesis, trabajaremos con dedicación para defender el acceso y prestación de los servicios públicos universales, eficientes y de calidad como un derecho fundamental de todos los que habitamos en Miranda. Para ello, debemos recomponer el tejido social organizado de nuestras comunidades, barrios y urbanizaciones para garantizar en la práctica concreta un gobierno con la gente capaz de determinar lo urgente en materia de prestación de servicios públicos para superar la ineficiencia y la anarquía al tiempo de establecer orientaciones y lineamientos de acción de mediano y largo plazo. Finalmente, pensamos que para gobernar Miranda con acierto es necesario reconocer y valorar y rescatar las potencialidades y el talento humano de las y los mirandinos, expresado en su vigorosa diversidad sociocultural como fuente para concebir y construir la riqueza necesaria y la fuerza de trabajo organizada en torno a los objetivos del Plan Estratégico para su Desarrollo Integral. Propuesta en cinco ejes de acción política. 1. Gobierno Popular y Democrático. 2. Concebimos la gestión de gobierno con base a un nuevo estilo de dirección política que sepulta el caudillismo antidemocrático, el personalismo y el nepotismo propio de quienes gobiernan para enriquecerse. En su lugar, vamos a construir una nueva forma de gobernar con base al ejercicio de la más amplia democracia ejercida por una dirección colectiva que permita garantizar, junto a las organizaciones sociales y populares, el desarrollo y la consolidación de los espacios de participación para la toma de decisiones en la gestión pública. La gobernación será un espacio clave para el debate fecundo de la sociedad con la activa participación en torno a la identificación de los principales problemas que viven cotidianamente los habitantes del Estado y las soluciones que permitan su cambio y superación en la orientación de producir una verdadera y auténtica transformación de la sociedad. Con base al ejercicio permanente de la más amplia democracia, la participación y el pluralismo, vamos a trabajar mancomunadamente en la ejecución de las políticas públicas, lineamientos generales de acción y programas de trabajo elaborados con base a la consecuente aplicación e instrumentación de métodos de planificación participativa, cuya asignación y distribución de recursos se haga con base a la más amplia e incluyente participación de las comunidades de nuestro Estado en función de atender las necesidades más urgentes, orientar y jerarquizar proyectos de inversión cuya evaluación, seguimiento y control de las decisiones y la gestión involucre directamente al pueblo, junto a sus organizaciones en comunidades, barrios y urbanizaciones y garanticen el ejercicio democrático, corresponsable y transparente en la Contraloría Popular y la rendición periódica y transparente de cuentas al pueblo. Vamos a gobernar y legislar con las y los mirandinos y mirandinas para impulsar una práctica política dirigida al ejercicio consciente de la participación organizada del pueblo en la transformación de su propia realidad, como bien de una verdadera democracia popular, cuya fuerza social sea capaz de transformar la adversa realidad que viven sus habitantes, creando las condiciones materiales, sociales y de gobierno que permitan elevar el bienestar y la calidad de vida de la familia mirandina. Nuestra gestión de gobierno tendrá como centro de su atención y acción garantizar la prestación de servicios públicos de calidad para todas y todos los habitantes del Estado. Para ello se potenciará la articulación y coordinación intergubernamental con especial énfasis en los servicios fundamentales como agua, electricidad, preservación del ambiente, manejo de desechos y residuos sólidos, transporte público y vialidad, gas doméstico, seguridad, educación y salud. Temas y lineamientos de acción propuestos. Dirección colectiva. Constituiremos el Consejo Estadal de Gobierno del Poder Popular como órgano superior de gobierno en el que las organizaciones de la sociedad civil, activas en barrios, comunidades y organizaciones, tengan voz y voto para el análisis permanente de su realidad y el diseño e instrumentación de soluciones colectivamente concertadas, así como las decisiones requeridas para la asignación de los recursos materiales y financieros que las mismas demanden. Se trata en lo concreto de una instancia que permita la articulación eficaz y protagónica de la fuerza organizada del pueblo de Miranda para la construcción colectiva de las políticas públicas, los planes y programas de gobierno, así como para su eficaz ejecución, seguimiento, evaluación y control a nivel parroquial, municipal y estadal. Daremos prioridad a la gestión de servicios para todas las comunidades, barrios y organizaciones con base a la identificación colectiva y mancomunada de los problemas, sus causas y el examen colectivo y participativo en la formulación de propuestas y acciones orientadas a garantizarle a todos los pobladores mirandinos el acceso a los servicios esenciales como son agua, electricidad, transporte, gas, educación, salud, recreación, vialidad, manejo de desechos y residuos sólidos, entre otros de vital importancia para la vida social de nuestros habitantes. Pondremos en práctica la asignación de recursos presupuestarios con base a metodologías de planificación y presupuesto participativo, articulando todo el proceso para su control a través de un sistema que garantice el seguimiento, evaluación y control con transparencia y acceso público permanente. Servicios esenciales y urgentes. Agua potable. Recuperaremos la autoridad del Estado y sus instituciones en la prestación del servicio de agua potable y combatiremos las prácticas inescrupulosas de cobro ilegal por el vital líquido a los habitantes en barrios y zonas populares, para lo cual promoveremos la organización popular para el acompañamiento de las fuerzas organizadas de las comunidades en el ejercicio de un control popular articulado y racional del servicio en la comunidad, basado en la gratuidad y acceso público del servicio. El acceso al servicio de agua potable en nuestras comunidades debe estar bajo el control de la gente, en eficaz articulación con las autoridades de gobierno a nivel nacional, estadal y municipal. Instrumentaremos acciones para la eficaz coordinación con otros actores institucionales involucrados con competencia en la prestación de servicios de agua potable para el control de las fuentes, revisar los protocolos y normas en plantas de tratamiento y los mecanismos de bombeo y supervisión de las redes de distribución para garantizar el buen funcionamiento del sistema hídrico con participación articulada a nivel de los trabajadores del sector junto a la comunidad organizada. Impulsaremos una política para recomponer la organización de las mesas técnicas de agua en las comunidades, barrios y organizaciones como base organizativa del poder popular en la que se trate integralmente el problema del agua, sus fuentes, conservación, uso eficiente y de calidad para todas y todos los ciudadanos. Articularemos con los entes competentes un programa regular para el mantenimiento preventivo y correctivo de la red de distribución que provee el servicio de agua en Miranda y entidades circunvencidas. Energía eléctrica. Trabajaremos mancomunadamente con las instituciones y entes nacionales encargados de la generación, distribución, mantenimiento y comercialización del servicio eléctrico. A tal efecto, es necesario impulsar programas para el racionamiento consciente del servicio eléctrico, regulando su consumo por parte de sus usuarios, promoviendo una política de ahorros de energía eléctrica en todo el estado de Miranda. Evaluaremos la instrumentación de opciones tecnológicas que optimicen el consumo e investigaremos opciones en torno a su actualización, modernización para el reemplazo alternativo y progresivo en servicios específicos dependientes de la Gobernación de Miranda. Gas Doméstico. Conformaremos una red de recarga y recambio de gas doméstico, ampliando su cobertura para todo el estado de Miranda a través de la instalación de pequeñas plantas de recarga de bombonas y mantenimiento preventivo y correctivo de envases y sustitución de válvulas con base a los requerimientos de calidad y seguridad industrial. Calidad ambiental, manejo de desechos y residuos sólidos. Impulsaremos desde la Gobernación planes y políticas públicas dirigidos a la protección de la naturaleza, promover una cultura del reciclaje y la reutilización de materiales que comprenda las familias, escuelas, liceos y universidades, así como la industria y el sector comercial, promoviendo una conciencia ciudadana orientada a la protección del ambiente. Vamos a trabajar por el desmantelamiento de las mafias y rocas extranjeras que mantienen un sistema para el manejo de desechos y residuos sólidos para la obscena acumulación de riqueza en detrimento de la vida y la salud de los habitantes de Miranda. La gestión de gobierno avanzará aceleradamente hacia la instrumentación de un nuevo y revolucionario sistema de gestión de residuos sólidos con decidida participación de las comunidades, los trabajadores de la corporación de servicios, la adecuación y mantenimiento urgente de maquinaria y equipos para los trabajos y mantenimiento de los servicios de la ciudad y un moderno sistema de transferencia y manejo del relleno sanitario con base a las disposiciones técnicas y legales en materia ambiental. Este nuevo y revolucionario sistema estará basado en una política orientada a fortalecer una gestión participativa protagónica y corresponsable a través de la conformación de mesas técnicas de saneamiento ambiental como espacio para el intercambio y participación permanente de los diferentes actores involucrados en el servicio, en los procesos de identificación de problemas, planificación, propuestas, ejecución y en el ejercicio de la Contraloría Social en materia de manejo, recolección y procesamiento de desechos sólidos. Transporte público y vialidad. Promoveremos la activación inmediata de una mesa intergubernamental para atender la emergencia en el sistema de transporte masivo Metro de Caracas, en la perspectiva urgente de evaluar integralmente su estado actual, funcionalidad técnica y operativa, planes de mantenimiento preventivo y correctivo, situación de sus trabajadores, personal técnico y profesional en las líneas del sistema que conectan con el Metro de los Teques. Establecer criterios conjuntos y compartidos en las responsabilidades y competencias para la gestión operativa del sistema en condiciones de contingencia, garantizando la seguridad de sus usuarios y usuarias y complementando la prestación de servicios con unidades de transporte superficial de los usuarios y usuarias que se desplacen desde los Altos Mirandinos y los Valles Mirandinos y Guarenas Guatire a la ciudad de Caracas y o municipios del área metropolitana. Trabajaremos en la estandarización del sistema público de transporte superficial en todo el estado de Miranda, considerando sus dinámicas económicas y geográficas, cobertura de horarios y prestación de servicios en zonas y rutas urbanas y periurbanas, así como en barriadas populares. Nos proponemos avanzar hacia la automatización y estandarización del costo del pasaje, tomando en cuenta las distancias y condiciones socioeconómicas de las zonas atendidas, volver a la instrumentación de las ordenanzas que establecen la gratuidad del servicio de transporte para adultos mayores, mujeres embarazadas, niños en edad escolar. Impulsaremos un programa permanente y coordinado con otras autoridades para la supervisión y mantenimiento de avenidas, corredores viales, calles y avenidas de penetración en el estado. Nos proponemos acondicionar y construir ciclovías en municipios de las zonas urbanas, dotándolas de señalización y normas que generen confianza y seguridad a sus usuarios. Por una democracia incluyente, participativa, protagónica, de profundo contenido popular. Dos, un gobierno honesto, transparente y eficiente. Gobernaremos y legislaremos con base a una conducta honesta, de auténtica vocación de servicio público, modesta y proba, cuya fuerza moral y ejemplo sean las principales armas para combatir el flagelo de la corrupción, la burocracia y demás vicios administrativos en el manejo de las instituciones y los fondos públicos del estado. Temas y lineamientos de opción propuestos. Instrumentaremos el uso de las tecnologías libres para facilitar la difusión de información en tiempo real y lograr una eficaz prestación de servicios. Avanzaremos en la automatización, digitalización y estandarización de procesos administrativos dependientes de la gobernación y gobiernos municipales. Vamos a establecer un sistema para la rendición de cuentas constantes con garantía de transparencia en los procesos administrativos y manejo de los recursos públicos con libros y cuentas abiertas para el libre conocimiento de la población. Activaremos mecanismos eficientes para el combate al burocratismo, el nepotismo, la indolencia gubernamental y las mafias enquistadas en las instituciones de gobierno. Trabajaremos en iniciativas para proponer instrumentos legales para actualizar los mecanismos para la recaudación fiscal y demás tributos del estado Miranda con empleo de medios automatizados y digitales. Implementaremos severas sanciones contra prácticas corruptas en las que incurran servidores públicos y actores privados. Trabajaremos para automatizar y simplificar procesos y servicios administrativos en todos los órganos y entes del poder público estadal. La honestidad, la modestia y el ejemplo como armas para combatir la verdad, la corrupción y garantizar una gestión eficaz de cara al pueblo. Gobierno inteligente. Nos proponemos crear las condiciones para organizar la rica inteligencia social y colectiva existente en la amplia diversidad sociocultural de los mirandinos, sus organizaciones de base con presencia y vida en las comunidades, barrios y organizaciones existentes en el estado, integrándolas a la gestión de gobierno en articulación de esfuerzos junto a equipos conformados por hombres y mujeres de una alta y reconocida capacidad profesional y técnica como bases para la identificación acertada y caracterización de los problemas y sus soluciones, determinando el curso de las acciones inmediatas y lineamientos de mediano y largo plazo, apoyándonos en métodos de planificación participativa y en lo más avanzado del conocimiento científico y cuya expresión institucional se hará por medio de la instrumentación de tecnologías libres que garanticen su viabilidad sustentable y de fácil acceso a usuarias y usuarios del servicio. Inteligencia social y colectiva como fuente de las decisiones en la gestión de gobierno, formulación de lineamientos de acción y planes de desarrollo. 4. Gobierno para producir fuerza de trabajo, riqueza y accidente social. La producción concebida como actividad humana fundamental para la generación de riqueza social que sirva al mejoramiento de la calidad de vida de la mayoría de los mirandinos y no como fuente para la apropiación y el enriquecimiento de unos pocos, sus élites nacionales y socios internacionales. Para ello, es urgente organizar y movilizar el activo social y popular de Miranda en la lucha por recomponer la fuerza de trabajo que comprende en lo inmediato recuperación del salario, el poder adquisitivo, las prestaciones sociales y los fondos de ahorro de las y los trabajadores. Organizar el trabajo con base a una racionalidad concertada en torno a los recursos existentes y disponibles en el Estado, considerando su posibilidad y potencialidad para la atención de la demanda interna de la población que habita en la ciudad capital y sus municipios metropolitanos, integrando a todos los procesos vinculados a la producción, acciones eficientes de control social y combate eficaz a las acciones de saboteo, acaparamiento, cobro de vacunas, entre otras prácticas que impulsan los grupos económicos por intermedio de mafias y grupos que actúan al margen de la constitución y las leyes. Para garantizar el éxito pleno de un gobierno productivo en Miranda, trabajaremos con base a la formulación de planes, programas y proyectos orientados al desarrollo de un ecosistema productivo que contemple las potencialidades agrícolas y pecuarias, industriales, comerciales y de servicio presentes e integradas en torno a la realidad territorial y funcionalidad social de los municipios que componen el Estado Miranda, cuyo desarrollo permitirá crear nuevos y bien remunerados puestos de trabajo que se formen en torno a proyectos para el desarrollo industrial y agrario de envergadura con participación de inversión pública y privada con base a estos criterios es que concebimos los lineamientos de acción para acabar en Miranda con la calamitosa realidad de la ciudad dormitorio que sufren miles de familias en Miranda. Recomponer la fuerza de trabajo con planificación científica para el desarrollo y lograr transformar el modelo de ciudades dormitorios y avanzar en un desarrollo que permita a sus habitantes vivir, trabajar y estudiar en un mismo lugar. 5. Gobierno de inclusión social para garantizar la vida digna. Nos proponemos trabajar por los más débiles y necesitados. Nuestra gestión de gobierno está obligada a prestar especial atención a los programas de prevención y protección de personas en estado de vulnerabilidad y situación de calle. A los más débiles y desasistidos, a las comunidades barriadas y familias más golpeadas por efecto de la crisis, para lo cual se instrumentarán programas que velen por un adecuado, oportuno y eficaz abordaje para la atención y prestación de servicios dirigidos a la protección, tratamiento y reinserción social, velando por el debido respeto a los derechos fundamentales, garantías constitucionales y demás normas legales sin prácticas demagógicas y populistas que han servido siempre a la manipulación de la opinión pública. La política es fecunda sólo si tiene al ser humano en el centro de su opción. Recatemos todas y todos juntos y juntas la noble dignidad de los mirandinos y mirandinas, su energía y fuerza vital sociocultural para el impulso económico, social y cultural que sirva al desarrollo integral y armónico de sus hombres y mujeres de bien, en igualdad de condiciones y oportunidades que garanticen la inclusión y el pleno desarrollo para todas y todos. Muy buenas tardes. Gracias por su atención.